Mariano, bueno, un partido realmente muy, pero muy disputado. En el primer tiempo ustedes hicieron un poco mejor las cosas. No digo que fue más fácil, pero tuvieron un planteo distinto. En el segundo San José se reordenó y les hizo un partido bárbaro, ¿no? Sí, no, la verdad que San José es un equipo muy complicado siempre. Y más ahora que viene peleando los puestos de vanguardia, ¿no? Y nosotros buscando nuestro primer triunfo, que pese a que hemos tenido partidos buenos y otros no tanto, no nos ha ayudado la suerte. Y hoy creo que ligamos un poquito. Bueno, Mariano, eso es lo que te iba a preguntar, porque hay equipo, hay equipo. Vemos la calidad de los jugadores, vos sos uno de los animadores de la tabla de goleadores del campeonato. ¿Qué puede haber pasado a este bajón de defensores que no ganaba? Sí, tuvimos muchas lesiones. Compañeros que por razones laborales no pueden estar. Y bueno, eso va dismando un poco al equipo, ¿no? Y los resultados tienen mucho que ver. A medida que no se dan los resultados, creo que se desmotiva un poco normal, ¿no es cierto?, que se desmotive el equipo. Y bueno, pero ahora estamos tratando de ponerlo mejor físicamente para la segunda rueda, ¿no?, que es el objetivo nuestro. Bueno, una columna vertebral importante tiene defensores. Castro atrás, Fernando Martín en el medio, conjuntamente con Ruiz, y vos adelante con Alejandro Martínez, que cuando se descuida también Alejandro es rapidísimo, ¿no? ¿Esto puede ir mejorando, o por lo menos ahora al tener un triunfo, ganar en confianza? Sí, yo pienso que sí, que vamos a seguir mejorando. Lo que nos estaba haciendo falta era un triunfo por ahí, y más de esta magnitud, ¿no?, con un rival tan importante como San José. Esperemos que sea el puntapié inicial para nosotros, para hacer la levantada que todos queremos, ¿no? Esperemos que sea el puntapié inicial para nosotros,